¿Qué es la fórmula práctica? 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 que yo cuento con R1, igual por ejemplo a 22K, hay distintos valores de potencia, entonces yo acá quiero saber cuánto sería la resistencia de R2, que yo tendría que poner en paralelo con R1, para que me dé justamente 15K. Entonces ahí voy a aplicar la fórmula directamente. Entonces en este caso me queda que R2, esto sería igual a, por ejemplo, sería RP, M, repito, más el valor de R, sería 15K, sería 15K, por R1, que es 22K la que dispongo, esa es la que dispongo, dividido justamente R1 menos RP, o sea 22K menos 15, y ahí va a salir el valor de la resistencia que tengo que poner en paralelo con la de 22K. Acá son K, ¿no va? Entonces sería 15 por 22, arriba de 330, dividido 22 menos 15, 22 menos 15, sería 7. Dice que R2 sería igual a 330, 330 dividido 7. Esto me da 47,14K, o sea, de serie, indudablemente, de serie igual a 47K. Nos dio un valor muy, muy injustito, porque aparte las resistencias son al 5%, 47,14, incluso está totalmente dentro de la tolerancia, así que por lo tanto los valores que nos dieron son más interesantes, ¿verdad? Así que nosotros teníamos una resistencia de 15K, 2W, tenemos de 22K de todas las potencias, y de R2, la que hay que calcular, de todas las potencias. Entonces, calculamos, nos dio 47K. Ahora, finalmente, lo que tenemos que hacer es calcular las potencias mínimas de R1 y R2 para completar el trabajo, ¿no? Para poder poner las resistencias seguras. Entonces, acá me queda que la potencia, digamos, de R1, esto sería igual a la potencia total por la resistencia total, o sea, la resistencia total, o sea, la resistencia total lo sustituyo en buena forma, acá sería RP, sobre este R1. O sea que acá sería 2W en la resistencia, la potencia total que maneja esa, por, en este caso, RP, viene siendo 15K, que es el valor de resistencia original, dividido este R1. Perdón, dividido, R1 sí, está bien, perdón, 22K. A ver, así que acá tengo 15 dividido de 22 por 2W. Esto me da 1,36, 1,36W. Quiere decir que ahora, acá ya tenemos que R1 sería igual a 22K, 1,36W mínimo, que de serie sería 1,5W, si es que hay, porque la mayoría de las veces terminaría en una de 2W igual que la original, pero eso es por problema de serie. Sabemos que la potencia que va a disipar va a ser 1,36W. O sea, esto es lo que va a disipar. En el mercado podemos encontrar consuelo de potencia de 1,5W o si no de 2W. Pero lo que va a disipar esa resistencia es eso. Ahora me queda la potencia en R2, para terminar, la potencia en R2 sería igual a 2W por 47, que es la potencia, perdón, por 15, por 15K, sobre 47, sobre 47K. Así que tengo 15 dividido de 47, por 2. 0,63W. 0,63W. O sea, y esta, el valor más cercano, quiere decir que R2 sería igual a 47K, la potencia real que va a disipar son 0,63W, eso es lo que va a disipar, siempre y cuando R1 disipe 2W, ¿verdad? Disipar a 2W, vamos poniendo valores redondos. Y en el mercado lo que vamos a encontrar va a ser de 1W lo más seguro. No hay nada intermedio entre 0,5W y 1W. De ahí saltamos al árbol. Quiere decir que probablemente terminemos poniendo una resistencia como R1 de 22K por 1,5W o 2W y en el caso R2, 47K por 1W. Un W sí, es seguro que hay, sería lo que vamos a encontrar. Bueno, entonces acá tenemos una fórmula para calcular sin necesidad de calcular la científica, sin necesidad de calcular la científica, la resistencia necesaria a poner en paralelo para lograr el paralelo justamente y aplicamos las fórmulas que vimos anteriormente para calcular la potencia, digamos, de las resistencias en base a lo que van a disipar y los valores que se tienen en serio en el mercado. Esto pasa muy a menudo, digamos, en la reparación. Es muy frecuente este tipo de problemas y la razón es esta. Lo ideal es salir al mercado y comprar la resistencia que se arropeó, o sea, 15K por 1W. Pero lo que ocurre es que a veces precisamos hacer un cambio de apuro y no podemos perder tiempo ni ir a comprar una resistencia y si estamos lejos de la casa que las vende es poco probable que nos manden una encomienda con una resistencia. Entonces tenemos que esperar a juntar alguna otra cosa para comprarla y ahí perdemos tiempo y todo lo demás. Esto es una forma fácil para tratar de solucionarlo con lo que tengamos en el taller. Bueno, de momento es todo en este video. Será hasta el próximo. ¡Gracias!